¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy no vamos a realizar ningún accesorio Pero si les voy a presumir algunas de las obras artísticas que me han hecho llegar Ustedes como mis suscriptores Y en este video pues no vamos a evaluar cuál de las creaciones es la mejor Cuál tiene mejor apariencia, cuál está mejor detallada Porque esto no es un concurso y simplemente quiero que admiren Todas las obras artísticas que me hacen llegar Ya sea por medio de nuestro perfil de Instagram o el perfil de Facebook Crea conmigo JCG Donde pues ustedes me pueden compartir imágenes de lo que han hecho Y de esa manera pues les mandamos un saludo muy especial En los tutoriales que nosotros compartimos continuamente Recuerden que tenemos más de 200 tutoriales Y alguno de ellos les puede servir a ustedes o a alguien que conozcan Que se quieran caracterizar de algún personaje en especial O de algún personaje épico surgido a lo largo de la historia He realizado armaduras completas como son La de Leónidas, la de Gladiador, una de Vikingo, la de Black Panther La de Wonder Woman, la de Kratos, la del Infierno de Dante La de Aquaman, la de Kotal Kahn y así sucesivamente Ah, también he realizado la armadura de Conquistador Español Después de terminar cada uno de sus accesorios He realizado el cosplay o me he caracterizado de estos personajes Para que ustedes puedan apreciar la calidad con la que se puede llegar a tener Realizando estos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir Y que muchas veces tenemos en casa Entonces, pues esto realmente es mi objetivo Compartirles algunas ideas No quiere decir que así se deban hacer Simplemente les brindo esta idea Para que ustedes la puedan mejorar Y quiero que se queden hasta el final de este video Porque estaremos viendo grandes obras Que muchas veces he sido superado por mis suscriptores Eso es lo que quiero que aprecien Y que admiren de cada uno de ellos Que les dedican bastante tiempo a la realización de estos accesorios Y bueno, miren, aquí estoy viendo, por ejemplo Unos amigos de España Que realizaron no solamente un accesorio Sino toda la armadura Es más, dos armaduras Y quiero decirles que les mando un gran saludo A nuestro amigo Mauro Pérez García Y Cruz Sans Sans Les vuelvo a repetir, son de España Les agradezco mucho que hayan compartido estas imágenes Porque de esta manera, pues nos damos cuenta Que realmente les sirven de apoyo nuestros tutoriales Ellos personalizaron prácticamente sus armaduras Porque son detalles, pues únicos Que les han creado a estos escudos A los cascos, a sus brazaletes En fin, todo para poderse caracterizar de un vikingo En esta armadura, pues tomé de referencia Al personaje estoico de la película Cómo entrenar a mi dragón He recibido muchos mensajes, por ejemplo En esta armadura de vikingo Diciendo que los vikingos históricamente Pues no llevaban cuernos en sus cascos Y eso lo sabemos de antemano Solamente les vuelvo a repetir Tomamos de referencia el personaje estoico Y de esta manera realizamos esa armadura Y así fue como me caractericé de este personaje Y bueno, aquí revisando algunas otras imágenes Que también tienen bastante tiempo Que me las mandaron Nuestro amigo Oz Jebe Aquí lo tenemos Es de México Y este muchacho Pues realizó una armadura completa de samurái Se caracterizó de ese personaje Ahorita lo que veo nada más Pues es la armadura que me mandó Ya terminada De hecho hizo una fiesta con esta temática De que todos fueran caracterizados De algún personaje del que fuera Nos hizo la atenta invitación Para poder asistir Ya que estamos cerca del domicilio Donde él radica Sin embargo pues por cuestiones personales De trabajo no pude asistir Pero pues se ve que se la pasaron muy bien Caracterizados pues de diferentes personajes Para la creación de esta armadura En particular de samurái Tomé de referencia al personaje Hirotaro Que sale en la película Del último samurái Protagonizada por Tom Cruise Y pues esa armadura Me gustó bastante Es por eso que la tomé de referencia Esos tutoriales los puedes encontrar En mi canal Explorando De hecho también tengo una lista de reproducción Donde vienen todos los accesorios De esta armadura También he recibido algunas fotografías Donde han hecho algunas otras adecuaciones Algunos cambios Que para sus gustos pues les parecen mejor Y las estaremos sacando Posteriormente pienso realizar más videos De este tipo Para que ustedes mismos puedan admirar El trabajo que pueden realizar Desde la comodidad de su casa Nuestra siguiente armadura Pues fue creada por nuestro amigo Carlos Oliveira de Brasil Y él pues realizó esta armadura Que aunque no contamos nosotros Con los tutoriales de esta En particular que realizó él Simplemente tomó de referencia Algunos otros tutoriales Con los que ya contamos Y él mismo con su creatividad E imaginación Pudo crear esta armadura completa Y se ha caracterizado Además quiero decirles Que también realizaron Algunas otras armaduras Junto con su hijo Y me parece que participaron En algún evento Donde resultaron ganadores Por cierto también se me olvidaba A nuestros amigos de España Ellos participaron en un evento Donde resultaron también ganadores La siguiente armadura Es espectacular Yo cuando vi estas fotografías Me quedé asombrado De cómo se veía Este personaje En particular De vikingo La realizó Nuestra amiga Suscriptora Lady Joana Bogotá de Colón Ella hizo esta armadura Tan pequeña Para su hijo Que Obsérvenla Y digan ustedes Si no Pues causa admiración De cómo luce Una armadura Tan pequeña Y Pues bien Personificada Por este pequeño Ella le realizó Mejoras Que hacen lucir Aún más La caracterización De De vikingo Como son estos tirantes Cruzados En el pecho Los escarcelones Que cuelgan Abajo de su cinturón Y este Es un claro ejemplo De que cuando Uno toma la decisión De hacer Algo Con nuestras propias manos Lo podemos lograr Está muy superado El trabajo Que yo realicé Y pues muchas felicidades A esta suscriptora Que realizó Esta armadura A su hijo Y de esta manera Pues viven momentos Inolvidables Que siempre Prevalecerán En las mentes De nuestros hijos Otra armadura Épica Fue creada Por nuestro amigo Julio Abel Santillán Farfán De Perú Quien ha logrado Realizar Una armadura De caballero Templario Aunque yo no he terminado Esos accesorios Él Ya realizó Toda esta armadura Con lo que es Escudo Cascos Carcelones Brazaletes Guantes En fin Cada uno de estos accesorios Los ha realizado Personalizados Y únicamente Ha tomado de referencia Pues los tutoriales Que hemos compartido Esto les puede servir Igual Este Como ayuda Si ya eres uno de mis seguidores Que tiene bastante tiempo Viendo mis tutoriales Pues simplemente Puedes poner en práctica Las técnicas Que hemos llevado a cabo Y crear Cualquier cosa Que se te venga A la imaginación Y vamos a cerrar Pues este video Con otros accesorios Que nos hacen llegar En este caso Fue nuestro amigo Jordi Serrano Tf De aquí de México Él ha creado Bastantes accesorios Que en algunas ocasiones Ya le he mandado Saludos En tutoriales Porque es muy creativo Este amigo Jordi Serrano Pero en esta ocasión Les quiero presentar Estas creaciones Que no las he mostrado Es el martillo de Thor Y el escudo De Capitán América Perfectamente detallados Y les vuelvo a repetir En este caso Pues me ha superado Bastante En las creaciones Que yo he realizado Y eso Pues me da mucho gusto Poder haber sido parte De haber contribuido Con una idea Para que Él mismo Pudiera realizar Estos accesorios Con un acabado Muy profesional Y bueno amigos Pues estas son Algunas de las obras Artísticas Que me hicieron llegar Por medio de nuestros Perfiles De Facebook A Instagram Los invito A todos Si han hecho Alguna de mis creaciones O no Simplemente de mis creaciones Si han hecho algo Muy interesante Con sus propias manos Envíenos Una imagen Y con gusto Les mandaremos saludos En alguno de nuestros Tutoriales Para poderlos apreciar Voy a seguir realizando Estos videos Precisamente Pues Como algo Como agradecimiento A todos ustedes Que nos están siguiendo En nuestro canal Y me despido De ustedes amigos Con este final Donde voy a poner Imágenes De todos los personajes De los cuales me he caracterizado Y de todos ellos Pueden encontrar Los tutoriales De cada uno De los accesorios Para que ustedes También se puedan caracterizar Desde la comodidad De su casa Y que no solamente Les puede servir Como diversión También les puede servir Como un trabajo de escuela Para utilizarlo Como utilería En alguna obra de teatro Incluso para películas Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau